A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, jóvenes de las nueve normales oficiales de Michoacán, de la Federación Estudiantes Campesinos Sociales de México e integrantes de la Cornadora de Universitarios en Lucha, marcharon este jueves por la capital michoacana. En punto de las 11.30 horas, dio inicio esta movilización desde Salida Páscuaro y llegó a Palacio de Gobierno con un contingente estudiantil, los cuales participaban con pancartas, lonas, fotografías de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes gritaban consignas en las que exigean justicia. El alumno de la normal Rural Vasco de Quiroga de la tenencia de Tiripetío, Jorge Alberto Ruiz, indicó que a la fecha aún no tiene una respuesta de lo que sucedió y que en la administración que encabezaba Enrique Peña Nieto no existió una solución, por lo que confió que en este nuevo gobierno conducido por Andrés Manuel López Obrador puedan resolverlo. Afirmó que este tipo de represión no solo sucede con estudiantes normalistas, sino con todos los universitarios del país, por lo que hizo un llamado a que todos alcen la voz ante estos casos. Invitamos a todos los estudiantiles aquí en las universidades del estado de Michoacán, la CUL, la UNOEM, FEXU, las organizaciones sociales, en apoyo a la conmemoración de los compañeros 43 de Otsinapa, Guerrero. Prácticamente el gobierno federal nos está dando vueltas y vueltas con la misma cuestión de los desaparecidos 43. El gobierno anterior solamente no nos dio ninguna respuesta. Con el gobierno presente esperamos una mayor respuesta favorable. Invitamos a todos los universitarios, más que nada, a que alcen la voz, a que vean que no están solos y que no vuelve a pasar más que nada esto, sino que no solo pasa a nivel federal con los compañeros normalistas, sino con todas las universidades de todo el país. Informó que se han hecho reuniones con la federación y los padres de los 43 estudiantes, en la que se anunciaron nuevas investigaciones en espera que se logre explicar lo que verdaderamente sucedió el 26 de septiembre del 2014. Sin embargo, refirió que se deben realizar más interrogatorios y no solo a los elementos de policía que se tomen también en cuenta las evidencias y que los culpables reciban el castigo que se merezcan. Se ha estado llevando reuniones a nivel federal prácticamente con el presidente Andrés Manuel. Los que han tenido más cercanía de ahí son los padres de familia que han ido a nuevas investigaciones, nuevas indicaciones y vamos por un buen camino, por una manera de explicar todo lo sucedido, lo que pasó en los 43 estudiantes. Digamos que debería ser más interrogaciones, no nomás en cuestiones policíacas, sino también a rebasar lo que es el personaje así como, ya decíamos, la fuerza militar que en este caso participó y tenemos en cuenta que porque hay videos, hay evidencia y queremos que eso se resuelva más que nada, que si hay culpables pues que se dé el castigo debido. Al finalizar el mitin se retiraron cerca de las 2.30 de la tarde y en esta ocasión los jóvenes no realizaron ninguna pinta en las paredes, solo la colocación de propaganda alusivas a su lucha. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.